Después podemos trabajar también a nivel de piso vegetacional. Son 19 formaciones vegetacionales y hay 124 pisos vegetacionales. Los pisos entonces son superficies mucho más pequeñas y más exactas. Acá entonces tienen una tabla con todos los 124 pisos, con toda la información más acuciosa, es decir, acá están los kilómetros cuadrados que tiene este ecosistema y su protección. Y cómo se compone respecto a las distintas categorías de protección. Y esa información en la tabla está para todos los pisos vegetacionales. Y aquí está el gráfico, ¿verdad? Acá están todos los pisos y sus kilómetros cuadrados. Y uno tiene que ir, para poder verlo, uno puede ir subiendo y bajando. Puede ir haciéndolo así. Ahí uno va bajando, se va aumentando y va a ir viendo en la medida cómo se van distribuyendo. Y están ordenados de mayor a menor superficie los pisos vegetacionales. Estos son los kilómetros cuadrados por cada piso vegetacional. Y aquí está el porcentaje de protección por categoría de cada piso vegetacional. Entonces, por ejemplo, vamos a agrandarlo. Esto se agranda así. Y acá ustedes pueden ver, por ejemplo, que el bosque resinoso solamente está protegido por reserva nacional, que es el verde. Mientras que este, por ejemplo, que es la turbera antiboreal, solo está protegida por una reserva nacional. Y cerca de un 80% está protegido este ecosistema. Mientras que hay otros ecosistemas que están prácticamente en el cero, ¿verdad? Muy poco protegidos. Y acá nuevamente ustedes pueden seleccionar, ¿verdad? Aquí está el ecosistema que ustedes quieren, el piso vegetacional que ustedes quieren analizar. Y aquí entonces les aparece en la tabla, les aparece la información. Acá les aparece graficado los kilómetros cuadrados de superficie del piso vegetacional. Y acá les aparece el porcentaje de las superficies del piso vegetacional que está protegida y las distintas categorías por las cuales está protegida. Y ustedes lo pueden hacer nuevamente por categoría, ¿verdad? O por área, o por piso vegetacional, ¿verdad? Acá seleccioné las áreas privadas y me aparecen todos los pisos vegetacionales y las superficies protegidas solamente por área protegida privada, ¿verdad? Y lo puedo hacer entonces también con parque nacional. O lo puedo hacer solamente por ecosistema. Y ahí me va mostrando los distintos ecosistemas que yo quiero ir mirando.